Hola que tal, pues seguimos aquí con este juegazo que me tiene enamorado, es una auténtica maravilla y hoy os traigo una batalla super mítica contra Yasu Ikakoga, un samurái que se ha pasado al lado oscuro para aprender el golpe celestial y nada, aquí os dejo con él El golpe celestial, hallé a un músico rodeado de cadáveres, las víctimas de un guerrero que busca aprender el golpe celestial de Shigenori una técnica de katana que podría traer grandes desgracias en las manos equivocadas si es que existe siquiera, necesito encontrar a ese guerrero sanguinaria pues nada, seguimos el rastro de su caballo ¿No? No Hace un año que había estado en la ciudad de Ciarricordia. Ciarricordia se ha ido a la guerra de la guerra de la guerra. Y a los que se han abandonado. El Chishima se ha ido a la ciudad de Ciarricordia. Se ha ido a la ciudad de Ciarricordia. No se puede ver el tiempo. No se puede ver que la ciudad de Ciarricordia no se puede. ¡Suscríbete! 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 por la misma pero para el de avispa que esto quizá me hubiera servido para atraer la atención o algo vamos a ir en sigilo eeeh podría usar el panal de alguna manera pero si le doy es que van a venir a por mí vamos a dar la vuelta al campamento mira, me compré un arco nuevo, lo vamos a estrenar con el pobre desgraciado este no has visto nada a dormir la mona espero que no haya ninguno ninguno de sus compañeros que vea esa ruta porque el no arrastrar los cadáveres la verdad que lo he visto un poco no sé, creo que le falta al juego el poder arrastrar los cadáveres para que no lo vean va uno por aquí en sigilo dando volteretas ahí con cuidado y como vean el cadáver pues dan una voz de alarma y te la lían en un segundo, pero bueno, a ver lo que pasa los arqueros es que me encanta reventarlos porque es que si no luego ahora porque llevo arco pero me acuerdo cuando no llevo arco era un suplicio y aún así lo siguen siendo mira flechas que me van a venir además justo desde aquí los voy a reventar a todos no, ese es que lo sabía, tío aquel ha ido hacia la ruta, lo ha visto al cadáver en medio del camino mira, me viene perfecto porque ahora tengo una distracción y voy a ir limpiando a dormir está un puto nervioso aquí arriba no habrá ningún arquero, ¿no? y si no lo hay me va a venir de lujo esta torrecilla a mí no, despejado, perfectísimo toma voy a pillar la de que ralentiza el tiempo hay una habilidad una técnica que ralentiza el tiempo cuando disparas con arco guau, chaval, qué precisión solo quedas tú? le voy a vacilar quien luchará solo queda ese que por desgracia tocando la trompeta ¿qué haces, tonto? oye me ha tirado un cuchillazo, tío y me haces, tonto y me haces, tonto me haces, tonto ¿Coga Yasuhira? Yo estaba en el Jogla. ¿Mókota? Sí, pero bueno. He escuchado la palabra Shigenori. Voy a buscar el Jogla. Para que se vayan, se lo que sea. este hombre aquí en la torre en la torre No, 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 no. Por favor. ¿Con quién te quieres hablar? ¿Por qué te has ayudado por tu nación? ¿Por qué te has ayudado? Hombre, mira, vamos a subir arriba la colina buscando el auror de hojas blancas. Pero parece que arriba nos van a dar un talismán también. Si llegamos, claro, con una pieza, que dice la chica esta, la sacerdotisa que el camino es peligroso, de hecho no era mentira, no vamos a doblar la primera esquina y ya tenemos aquí un incendio pero bueno, somos un samurai por favor me paso el incendio por aquí, mira, mira una rama ahí justo en el sitio es un jugador el sombrero no atravesa las rocas y todo vale ahí abajo hay algo, tío bambú yo necesito esos materiales y me los voy a jugar voy a intentar bajar, mira que hay algo más ole, ¿has visto como sabía que me venía bien esto de rodar, tío? no me he hecho nada, nothing vale ahora a ver como subimos por aquí ah, vale, aquí a la derecha hay un burdecillo vale, volvemos a estar aquí humor amarillo, ¿eh? el chino cudeiro muy bien, pues ya parece que estamos mira el ajo, el ajo, digo el árbol de hojas blancas, tío, está ahí a la derecha vale, esto que es una especie de puente ah, no, leche si esto ya es el santuario quiero mi talismán hay un salto de fe ahí, ¿eh? a lo Matrix buen salto, sí señor para llegar al árbol a ver si el talismán este me hace algo que me ayude inflige más daño con la salud 50 o menos vale, no tiene nada que ver pero me va a venir genial para el samurái para mi lucha contra el samurái me va a venir genial porque algo me dice que lucharé con él aquí las cosas no se arreglan dialogando o quién sabe, oye acabo de hacer una misión en la que iba a salvar a la familia de uno que había huido como un cobarde y luego la familia estaba todos muertos o sea que no no siempre hay finales felices mira ahora ha cogido las hojas de aquí vamos a ver por aquí lo que hay mira, ahí abajo hay un montonazo de ah, vale vamos a obdear hay que buscar por aquí ahí justo vale, pues aquí están las hojas los árboles de hoja blanca de la historia tenemos que bajar supongo que me habrán puesto por aquí una bajada fácil para no trencar toda la vuelta o eso espero vamos programadores sabéis que ah, mira, aquí está antiguamente en los juegos de antaño hubiéramos tenido que dar la vuelta entera otra vez y volver a pasarlo todo de nuevo los juegos de ahora son que se agradece y quieres que te diga tener repetitivas las justas, tío que bien me viene esto de rodar bueno, pues conociendo el percal seguramente ahí delante hayan enemigos me da a mí no sé qué vamos a encontrar ojo, ojo sale el sol ah, que los paisajes están chulísimos tío no se puede cancelar el tiro pierdo la flecha si la tiro aquí cerca bueno, he querido cazar y me ha salido el tiro por la culata nunca mejor dicho vamos a ver por aquí donde tengo que ir tío a donde sople el viento samurai vale, ahí delante hay una pequeña aldea alguien está teniendo un mal día venga, vamos a entrar de cara a los samuráis venga tú primero si, si tócate tócate toma 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 ponte el escudo eh bueno, suena a eso que tiran flechas ay esa sí me ha dado anda, mira hierro alta voy a esconderme por aquí no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie que es mentira que estoy aquí hombre mira como toca estar la trompeta deja eso hombre guapísimo tío toma venga, ya te voy a matar con auténtica alegría hay que quedar hay más pues te tiro aquí mi kunai este te dejo medio tonto la postura del agua es efectiva contra las puertas escudo pero si ya lo sé si estoy tirándole kunais vale venga la postura del agua que bien hice tío empillarme la técnica esta de pegarle mientras corro como sacude la espada del tío eso por cierto lo hacéis con el touchpad deslizando hacia la derecha si alguien no lo sabe vamos a rematar al pobre de gracia este mira me da flechas pues eso con el touchpad derecho deslizando os guarda la katana hacia abajo hace un saludo si queréis verlo mantenéis el dedo encima y os lo dice vamos a hablar con el pobre de gracia de este bueno 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 Bueno, y empieza una tormenta justo, ¿eh? Como saben que se han llevado a vuelo. Bueno, pues vamos a buscar la zona de duelo. No sin antes desvalijar a los enemigos. Que los he dejado por aquí. Bueno, pues se han echado aquí un puente. Eh, ¿quieren mongoles por ahí? Uno va a venir a investigar porque me ha salido en amarillo. Me hace una cosa y voy a subirme a la montañita esta y dejar que pase. No me interesa llamar la atención. Y me siento Frodo, ¿eh? Viendo ahí a los orcos. Sea un sendero oscuro. No le haga caso, señor Frodo. La verdad que van unos cuantos, ¿eh? Podría con ellos, hombre, obviamente, pero... Hay veces en los que hay que dejar al enemigo pasar. Y pasar uno desapercibido. Oye, está mi caballo ahí y no me hace gracia, tío. ¿Le harán algo? No creo, ¿no? A ver si pierdo la montura ahora. Está bien, bueno. No, Puh. Quítate de ahí. Hazme leche, que me han oído a mí. Que lo he llamado. Que lo he llamado y me han oído. Bueno, por aquí no podrán seguirme. O eso creo. Que no pueden. Tío, que vienen hasta con caballos, tío. A que te mata a ti por tonto. A que te mata a ti por atontado. No, mejor no. Mejor no. Que si no me van a venir todos y no me interesa. Venga, vamos a cruzar el arbolito ese. Bueno, bueno, la tormenta se empeora. Va a ser una batalla mítica entre rayos y truenos, por lo que veo. Anda, mira, un montón de mongoles. No miréis, ancestros samuráis. No miréis. Porque voy a matarlos a todos sin honor. Por si cortaste las arterias de las piernas no es suficiente. Te corto el cuello y aseguro. El tío se levanta y se quita el escudo para facilitarme que lo mate. Eso es respeto y... Vale, quedan tres. Voy primero a por estos dos. Ey, 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 ey. A ver si se mueve. Como agipar el tío al final, eh. Vale, a tu casa. Madre mía, el chorrelo de sangre calidad ese. Bueno, bueno, bueno. El último rayo ahí, eh. Mira a este, la que ha liado, tío. Lo ha puesto embarrado de sangre. Tío, tú. Vale, ninguno me ha dado nada. Ni provisión en nada, ¿no? Bueno, vamos hacia arriba. Las katanas aquí clavadas, como bien decía la historia. Anda, mira, que ha matado al abuelo, tío. Qué cabrón. Hijo de perra, tío. Mira el obra, aquí viene. No. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, es que parece una película de Jeff Lee Falta el fuego alrededor Ostras, como empieza, tú Uff, que me revienta, tú Joder, como pega, tío Es rápido el jodido Que me ciego, que me ciego y me mata todavía, eh Que les veo que le queda poca vida y me tiro para adelante Para desatar el golpe celestial, triángulo y circo Toma, chaval Ojo, ojo, ojo Que va a morirse a mis pies, eh, es que te escupo Vale, que activa el modo foto sin querer Bueno, bueno, menuda muerte, tío Sí, señor La muerte que merece un asesino Con un trueno de fondo, eh Vamos a honrar al pobre abuelo Bueno, hemos aprendido el golpe, por lo que veo, ¿no? Supongo que me saldrá cuando pueda usarlo Como me ha salido en este combate Pulsa Círculo y triángulo para asestar En un puntito de técnica Alcón celestial Ataca sin previo aviso Como el depredador de los cielos Ah, mira, me han dado algo más ¿Qué me han dado? ¿Equipo? Mira, katana Eh, pero ¿qué es exactamente lo que me han dado? Anda, mira, que es un conjunto de espadas, tío Alcón celestial Vale, que es un set Es la espada y el otro correcto ¿Vale? Pues genial, daremos buen uso de ella Y hasta aquí este template Si os ha gustado, lo de siempre Os agradecería un like Que os suscribís al canal para más vídeos de este tipo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!